Tuvimos que volver a reorganizarnos porque en un principio estaban viniendo todos los niños todo el horario y bueno, ahora ajustamos un poco más el protocolo y digo, debido a que aún hay casos de COVID dentro de la ciudad, están viniendo mitad del grupo en la mañana y mitad de tarde, como lo hicimos el año pasado. Y bueno, como siempre, las entradas son escalonadas, los recreos también, teniendo sumo cuidado y bueno, teniendo ventilación cruzada, como le dicen, para, bueno, para prevenir. En estos momentos muchos mensajes también para las familias, ¿no? A colaborar en cumplir los protocolos y demás, ¿no? Que es fundamental estar informando, ¿no? Ante alguna situación que se dé, también por el hecho de que puede, bueno, generarse una cuarentena y demás y tiene que haber información de las dos partes. Exactamente, sí, las familias, a través de mensajes, les hemos pedido que en caso de síntomas no manden a los niños, si hay algún caso sospechoso que, bueno, que hagan cuarentena e informen a la dirección o a la maestra, y de hecho nosotros también tenemos que informar a infección, sí, sí, hay que cuidarnos entre todos. El tema, bueno, académico, de cumplir el programa, sabemos que no es lo mismo, la virtualidad, la presencialidad, ¿cómo fue esa etapa virtual? La mayoría de los chicos se conectaron, ¿se pudo mantener un vínculo, digamos, fluido con la mayoría de los alumnos? Sí, este año vimos como una evolución con respecto al año pasado y fue menos el porcentaje de niños que no se vinculó. Incluso un porcentaje mucho mayor ingresó a la plataforma CREA, se siguió el vínculo también por WhatsApp, pero más niños pudieron ingresar a CREA y bueno, ya lo conocían un poco más, y bueno, y en algunos casos se utilizó el formato papel, que iba a los hogares, pero después tenía que volver en foto el trabajo realizado. Y en ese sentido colaboración, ¿no?, de la familia. Sí, sí, mucha colaboración de la familia, sí, la verdad que sí. Ahí está, bueno, también me imagino que se debe tener que reestructurar un poco el tema de los trabajos, ¿no?, para ser puestas al día y demás, la presencialidad es distinta, ¿no?, y se trabaja de otra manera. Sí, exacto, sí, sí, incluso si bien no están viniendo los niños del segundo ciclo, maestros que hacen guardia están convocando a los niños más desvinculados a que puedan venir y realizar las tareas aquí, y bueno, vayan adelantando un poquito. Ahí está, bueno, y así que bueno, la mayoría de las familias han decidido enviar a sus hijos, ha surgido alguna inquietud, porque bueno, sabemos que genera mucha preocupación la situación, ¿no? Sí, en general la convocatoria de hoy fue bastante importante, un 80% de los niños vinieron. Sí, 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 y bueno, y después está con el resto de esos niños que aún no asisten, se sigue trabajando a través de la plataforma CREA, porque digo, no dejamos de lado la virtualidad ahora. Bueno, también está la particularidad de la escuela, que tienen las escuelas de tiempo completo, que es el comedor, ¿no? En ese sentido también me imagino que para muchas familias, bueno, importante lo que es el comedor. Exactamente, sí, sí, se está dando copa de leche en la mañana, el comedor, y bueno, al ingresar los niños en la tarde tienen el comedor y la merienda. Sí, eso es importantísimo también para muchas familias que realmente lo necesitan. Y cuando no estaba, ¿no?, la presencialidad, ¿cómo se hacía, se seguía enviando, o bueno, iban a otros lugares, ¿no?, al comedor y demás? Sí, en realidad se impartieron tickets y, bueno, no se repartían en la escuela esta vez, como en otras oportunidades, sino que o iban a la asignación familiar o por red pagos, creo que era, que los recibían. Así que buenas expectativas, bueno, y esperando que se continúe con el resto, ¿no?, de los grupos también para, bueno, continuar, digamos, con el año más normal. Sí, sí, claro que sí. Aparte, incluso los niños necesitan ese vínculo que está, que no es lo mismo desde la virtualidad.